¡Muy buenos días! Bienvenido a La Cocina con Luis. ¡Buenos días, Miriam! ¡Por mío, qué nervios! Llegamos, llegamos, llegamos. Se termina el año, se termina Quiero Ser Cocinero. Hoy, momento de final. Tenemos la primer final de Quiero Ser Cocinero 2023. Increíble. Increíble. Todo el trayecto que hicimos, todo el trabajo que se hizo. Los dos finalistas, uno está acá, el otro no. Y vamos a ver cómo fue un poco todo, cómo fue con Marcelo. Así que bueno, jurado de lujo hoy. Jurado acá. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Todo bien? Bienvenido. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Sole Moledu ahí? Hola, Luis, hola, Miriam, ¿cómo andan bien? ¿Todo bien? ¿Están listos? Sí, sobre todo. Todo bien, muy bien. Muy contento estar acá. Está afilado hoy, se trajo todos los manuales de liga ahí para aplicar a este. Hoy es el día, ¿eh? Hoy es el día. Este puede ser su alumno. Vamos a ver si es mi próximo alumno, claro. Puede ver si va a ser su próximo alumno. Y acá les cuento, acá tenemos, miren, tres cajitas sorpresas porque hoy van a tener una sorpresa los participantes. Van a tener que abrir estas tres cajas y es como si abrís la puerta de tu heladera, abrís tu heladera y decís, ¿qué cocino hoy con lo que tengo? Bueno, ellos van a tener que cocinar con estas tres cajas, hacer una entrada, un plato y un postre. Exactamente. Vamos a ver cómo se organizan. En ese orden. Ahora le vamos, usted está muy linda, se venimos muy final, ¿eh? Muy final, sí, por supuesto. Se venimos muy final. Ya estamos en las finales, gracias como siempre, Cazadora de Tendencias y Estapestilos. Así que vamos a recibir a nuestro primer finalista, ¿no? Que lo vamos a recibir, que ya lo tenemos acá, a Marcelo Gauna. Bienvenido, Marcelo. Bienvenido, Marcelo. Gracias. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Está nervioso? No. Estaba un poco, eso pone un poco nervioso. Pone un poco nervioso esas cajas. Esas cajas que habrá adentro, ¿no? Usted se vino temprano porque dijo, a ver si vamos a ver si podemos ver algo y ya no. Nada, nada, nada. ¿No? Todo listo. Ni siquiera las tocó, así está pesada. No, nada, nada. Nada, nada, bueno. No tenés ni idea de nada, no sé, nada. No, le tengo un terror. Bueno, acá la consigna... Acá hay mucha gente mala. Acá. Acá la consigna. No, no, siempre fe, siempre positivo, siempre adelante. Marcelo, te vamos a dar la consigna de hoy. Vas a tener, tenés que hacer tres pasos, ¿sí? Primer caja, la caja blanca, es la entrada, ¿sí? Donde vas a tener que, de cada caja tenés que armar tres platos, porque hay tres jurados. Hoy no vamos a comer nosotros, ¿no? A mí me sacaron del jugado, porque dice que en semifinales estuve muy picante, estuve muy tajante. Así que, primer, entonces, primer caja tiene que hacer tres entradas de ahí, ¿sí? Una sola entrada, pero por tres platos, como siempre. Esta, la más grande, es el plato principal. Y al final tenemos el postre, ¿sí? Es fundamental la organización que tenés que tener para generar los tres platos. Lo que pasa es que es fácil organizarse cuando uno ya lo tiene planeado, pero ahora es como que todo rápido, todo lento, ¿no? Esta es la final, esto es así, acá se ven los dos mejores, no hay tutía. Pero le vamos a dar una ayuda, yo le voy a dar una ayuda. Bien, para que no digan que sos tan malo. Para que no soy tan malo. Está bien, Daniel, sí, claro. En esta caja, que hay varios ingredientes, pero hay un ingrediente que es el que tiene que, que va a ser el protagonista, que va a ser el tomate. Estamos en Navidad, estamos previa, tomate relleno siempre, en cualquier mesa, alguna vez pasaron, que no hace la tía, que eso. Así que de esta caja me voy a tener que hacer unos tomates rellenos. Después relleno, va a jugar usted con todo lo que tiene ahí, que fui más que generoso. En esta caja, en la caja grande, tenemos, quiero que me haga de ahí, una milanesa de cordero. Estamos en Tierra del Fuego, el cordero es partícipe. Totalmente. Y como dijo Manuel Tenayo Prat, la milanesa es la milanesa argentina, así que me va a fusionar una rica milanesa con dos guarniciones, hay muchas guarniciones ahí para hacer, pero quiero que el planta tenga dos guarniciones. Dos guarniciones. Y esta maldad que me aporte. Y ahí tenemos el postre, que va a tener que hacer un panqueque de manzana, clásico. Panqueque de manzana. Técnica. Así que el jurado evaluó que el tiempo es suficiente, lo probaron en la semana, uno dice que lo hizo en 15 minutos, el otro lo hizo en 45, otro jurado parece que tardó una hora y media, pero bueno, se hizo. Encomendado. Se puede. Encomendado. Se organiza, se puede perfectamente. A partir de este momento usted va a poder abrir esas cajas, nos vamos a ir al corte. Usted va a tener acá, tiene mire, unas hojitas, una lapicera, un anotador, para que tenga organizarse los tres minutos de corte que tenemos, se va a poder organizar cómo mirar un poco los ingredientes y analizar y armarse su receta, si quiere una guía, volvemos del corte y arranca a cocinar, ¿le parece? Bueno. ¿Eh? ¿Abrimos ya las cajas? Abrimos las cajas. Usted va a hacer, puede, puede, en este momento, adelante, adelante, vamos ahí. Ahí vamos, vamos que la voy teniendo en la cajita, no sé si, vamos por acá. ¿Querés? Yo me quedo con las cajas, vos andá detallándole un poquito si querés lo que tiene o lo tiene que descubrir solo. Lo tiene que ir descubriendo solo. Acá, bien, yo la subo a sacar esta y ahí tiene. Le cuento rapidito, así, no entiendo, acá tiene manzana, huevo, harina, leche, canela, ron, azúcar papable, vainilla, paquete, manzana y el helado de Fredo, que ahora lo vamos a traer del freezer. Por acá tiene un poco de verdura, zapallo, batata, papa, cebolla, tiene queso, tiene crema, manteca, tiene una pasta, una pasta fresca, tiene un hermoso gigot de cordero, mira qué es esto, ¿eh? Gracias, carnicería Estrelao, por acompañarnos todo el año. ¿Qué? Una patita de cordero. Tiene hueso. Tiene hueso, sí, sí. Sí, sí, por eso hay que ir pensando. Y acá tiene, mira, acá tiene un poco de todo, tiene tomate, tiene trucha ahumada, hay pollito, hay atún, acapar, mayonesa, arroz, huevo. Mire, tiene, para jugar, ojalá yo tuviera una heladera así todos los días para, para ver. Yo tengo que ver con los días a lo de Luis, olvídate. Mientras Marcelo piensa, lo dejo anotar, le voy a dar unos más segunditos. Y agradecemos a Austral Rental. Vamos a agradecer a los chicos de Austral Rental, ¿no? Que siempre acompañan. Siempre. Porque si querés un alquiler temporario, querés un lugar donde alojarte en Ushuaia, ¿sí? Austral Rental es tu solución, ¿sí? Los llamás a los chicos al 2901-651875. ¿Cuál del Instagram? Austral Rental. Bajo Rental. Sí, departamentos totalmente amueblados, modernos, en distintos puntos de la ciudad. Para que tu estadía en Ushuaia sea excelente. Nos vamos al corte, ¿sí? Mientras Marcelo mira, analiza y empieza a anotar. Tres minutos. Tiene tres minutitos para acá. Para hacer una receta. Quedate ahí porque arranca en el próximo a cocinar este gran cocinero. Que quiere ser cocinero, quiere formarse en la liga el próximo año. Vamos a cortar. Bueno, ya estamos, ¿eh? Ya está. Ya se organizó. Un momento de nervios. Sí, se organizó. Está ahí, se hizo un borrador. Está a punto de maquillaje, por favor. Maquillaje porque se puso blanco. Marce, vamos ahora. Se hace una urgencia fuera de una mulata. Está hasta afuera. La presión. Tenemos el tiempo. Adelante, comienza a cocinar Marcelo Gauna en su final. ¿Sí? Bueno. Donde va, eh... Donde va, eh... Ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Vos también estás nervioso. Arrancó por la rueda. Vos también estás nervioso que es muy bueno también. Sí. Ok. Yo le voy a hacer un poco de ayudante acá porque... Para que veas que no es tan malo. Ok, ok. ¿Va a necesitar fuente? Sí. Bien. Acá tiene un poco de aceite, tiene sal. ¿Sí? Vio que se trajo su pimentero de mica y así que estamos bien. Sí. A ver si nos da suerte. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Ya sabe lo que va a hacer? O va a ir tirando. Porque ya me pasa eso. A veces saco cosas y digo, bueno, ¿qué es eso? Y lo voy tirando ahí a medida que... Y voy a preparar algunas cosas para después ver cómo voy armando con los tiempos la guarnición. Pero por lo menos voy a cocinar algo de lo que tarde más. Un poco zapallo y papas. Bien. Al horno. Perfecto. Espero que no tengan mucha hambre el curado hoy. Va a ser poquito la guarnición. Acorda que son tres platos, ¿eh? Sí. Tres platos, sí. Tres platos, sí. Un poquito porque... Tal cual, es un plato más gourmet, más... Viene el verano, no hay que... Tal cual. Hay que bajar los kilos, cuidar la figura... ¿Qué querés? ¿Pelar papas o cuchillo? ¿O un pelar papas? Ok. Ahí está. Acá en su canasta. Tenemos todo. Tenemos todo. Listo. Le gusta pelar la papa, ¿no? ¿Usted siempre cocina con papa pelada? Sí. ¿O con piel? Sí. Es de... No, con piel no soy tan... Bueno, es bueno saberlo. Yo acá tengo el tachito de basura, pero ahí sacándolo. Es como que ahora está... La gente se animó a comer un poquito más con cáscara, ¿no? Sí, total. Con los nutrientes. Total. ¿Qué opinas de mí? No solo nutrientes, sino que para mí personalmente tiene más sabor también para comer cáscara. Pero también vale sin cáscara. Aparte, ¿qué hacemos con el... Andá a pelar papas? O sea, ¿qué hacemos con ese dicho? Ya está. No lo usamos más. Bueno. Bueno. ¿Es que va a ser unas verduras al horno? Sí. Bien. La medida también influye en el punto de cocción. Muy bien. Chicos, aprendí al. Vamos. La cara de asombro tuya, mi hijo. Pero, ¿verdad? Marcia, ¿has hecho milanesa? Sí. Sí. ¿Ha hecho papa al horno y no se le han pegado la fuente alguna vez? Ahora vamos. Yo no le voy a hacer más caso a Luis. ¿Por qué Luis? Me pone muy nervioso. Porque nosotros en La Cocina con Luis tenemos mucha consulta de la señora que está en su casa que me dice, se me pegan las papas al horno. ¿Por qué se me pegan las papas al horno? ¿Por qué se me pegan? ¿Por qué se me pegan? ¿Cuál es el tip famoso? ¿Usted sigue La Cocina con Luis? Me parece que no, porque lo he dicho muchas veces. ¿Cuál es el tip? ¿Eh? No, no puedo decir ahora. Ay, pero un tip, un tip. Después del programa te lo paso. Bueno. ¿Sabes qué? Si haces milanesas, vos que haces comida, street food y todo. ¿La milanesa es solo en Argentina? ¿Qué onda? No, no, no. Sí, hay otras opciones. En Austria está una que se hace con cerdo. ¿Qué onda? ¿Cómo es? ¿Qué onda? Y se hace apanado de cerdo. Después en Japón también hay otra opción. Mirá. No, 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 se hace. No es solo argentino. Nada más que nosotros nos lo apoderamos. Ok. Es nuestra. O capaz que lo hacemos mejor, no sé. Seguramente también. No, y a mí lo que me llama la atención. Sí, el apanado viene de varios lados. El rebozado, ¿no? No es solamente tan argentino. Gracias. Pero, pero bueno. Lo que voy a poner es esto, porque así lo dejamos descansar. Totalmente. Sí, yo. ¿La corra? En la heladera, mientras sigo haciendo otra cosa. Esto va a ser más tarde. ¿Qué va a ser? La masa de los panqueques. De los panqueques, sí. Bien. Dos huevos. ¿Es de hacer panqueques? Acá, tachito. Ah. Eh, no. Eh, poco. ¿No? No, tenemos a una amiga, Leticia, que cuando está nerviosa o estresada, su desestrés de hacer y hace cantidad. Entonces, cuando está mal, ya sabemos que vamos a comer el panqueque y canelo. Me parece que la conozco, Leticia. Sí, pero su terapia está muy buena. Sí, sí. Hace panqueques para todo. Acá tiene, acá tiene cucharas, sí. Marge, ¿estás usando una receta que te estaba acordando o estás improvisando? No, más o menos las proporciones de una taza. Lo que pasa es que hablando... Qué pregunta, profe, eh. La cosa es que hablando y dije dos huevos y le puse tres. Pero bueno. Después le vamos a hablar. Vamos a probar ahí. Ya sabemos cuál es el jurado malo. Le ponle un poquito de sal. Sí. Mirá. Bien ahí. Yo saqué, asomé el azúcar por las uvas. ¿Usted lo hubiera puesto azúcar? Sí. Mire. Porque sí. Porque... Porque es postre. Porque es postre, claro. Bien. Pero como después le ponés la manzana y todo lo dulce, capaz que es mejor que quede así. Ahí en esa caja también hay... Veo que hay rom, que hay canela, que hay esencia de vainilla, que hay azúcar imparpable. Está completita la caja, ¿o no? Sí, súper. Alto paquete de manzana se pueden hacer, ¿eh? O sea... El flambeado no garantiza que no tengamos que llamar a los bomberos. ¿Usted dice? Sí, no lo probé nunca, pero bueno. Hoy es el día, Marce. Hoy te tenés que llamar. Igual no es obligatorio, ¿eh? Nada de donde está arriba es obligatorio. Son herramientas para que uno cocine más rico, conquiste al jurado, conquiste al público. Tal cual, cada uno lo hace con lo que quiere. Le podés poner ron, no le ponés ron, le ponés vainilla, no le ponés vainilla. Le ponés pimienta, le ponés sal. Claro. ¿No? Eso está a gusto y piacere. A gusto y piacere. Qué linda toda la verdura que tenemos, ¿no? La verdad es disfrutar, por supuesto. La verdad... ¿A dónde fuiste a buscar la verdura? Fui a disfrutar. Y acá hay Magallanes 1132. Los chicos que nos acompañan con la verdura fresca, siempre. Los camiones llegan los martes y ahora están llegando los sábados también. ¿Sí? Y también lo podés encontrar a la salida de Diarco, Perito Moreno 1651. Y seguinos en Instagram. Disfrutá Ush, ¿no? Para hacer esto... Estas verduras frescas que la verdad que siempre nos acompañaron todo este año. Hermosa gente, disfrutá. Hay algo que me encanta, son unas comodas rellenas. Es que es un clásico. Es un clásico. Pero como todo lo que eligió Luis, todo tiene técnicas. Sí. Todo tiene algo en particular a lo que hay que prestarle atención para que quede en forma perfecta o lo más cercano, no podemos hacer lo que es justamente lo de la serie, pero por lo menos que todo quede como tiene que quedar. Por eso, el panqueque tiene técnica, la milanesa tiene técnica y los tomates rellenos tienen técnica. Lo pensó, pero maravillosamente bien. No, y aparte tiene... Y reivindicar y tópate relleno, luego que... Igual hice un par de trampitas, ¿sabes? Ustedes hicieron trampitas. Ah, esa tracería. Sí, hice trampitas, hice trampitas. Porque parece que está todo pesado, pero no está pesado, así que... Por ahí podemos poner pensando que de más cantidad. Hay ingredientes. Alcanza para hacer las tres recetas, para combinar. Bien. ¿No? Buen dato. Pero no hay una receta pesada. Todo sale a ojímetro. Todo sale a ojímetro y a que cada participante... Tiene un rallador. Acá tiene el suyo también. No sé si. Bueno, ahí estamos haciendo el tomate relleno. Sí. Por lo que veo, fue por lo clásico. Atún, huevo, arroz. Sí, había trucha ahumada, había pollo. Veo que fue por lo clásico. Y bien a las fiestas es... Me hubiera jugado a hacer uno cocido al horno, ¿no? No, había un pollito para saltear con ajo y verdeo, que yo dije... Con un poco de queso y eso lo hubiera... Con un queso crema, ¿no? Y una palta ahí adentro, ¿no? Cache, se me viene una reina pipeada ahí de la arepa metida en un tomate relleno. Aparte hay pimiento amarillo. Hay varias cositas para jugar ahí. Qué importante también es eso, ¿no? El color, ¿no? Las preparaciones. Sí, las preparaciones. ¿Cómo van los de mí? Porque aparte, primero entra por los ojos, en la realidad. Hay que probar y es lo más importante, pero primero entra por los ojos. ¿Qué tanta importancia le dan a la presentación? Y mucha, porque si uno hace la comida y te vuelca en el plato, como que está faltando una parte del proceso, parece. El emplatado y la decoración también, ¿no? Pensar, digo, un plato siempre tiene varios procesos. Tiene que estar rico, tiene que estar temperatura, tiene que estar caliente o bien frío, si es un postre que tiene que tener buena temperatura, o sea, frío o caliente. Y después, también, el tema de la decoración es importante, ¿no? O sea, cómo, qué es la parte estética, de cómo, de... Cómo se ve en el plato presentado. Y todo eso tiene que estar acompañado del sabor. Que sea equilibrado, digamos. Exactamente. Bueno. Lo veo tranquilo. ¿Está bien? Sí, está bien. Por adentro me parece que es una... El proceso va por dentro. Sí. Lo veo tranquilo, me veo que ya está haciendo la entrada. Está bien. Yo hubiera hecho la entrada al final, capaz, ¿no? ¿Sabes qué era, Popo? Es que era por el frío. Está malo. No, amigo. No. No lo hubiera asegurado tener la milanesa enfriando en el frío para que se agarre el pan rallado. Ese es un tema, ¿no? Que pasa mucho. Sí, sí, eso agarra como una... Cuando uno lo hace, agarra después como una costra y al momento de fritar, juega. ¿Milanesa frita o milanesa al horno? Ah, frito. Todos los fritos siempre juegan primero. Sí. Y la verdad, una buena milanesa es maravilloso. Yo la verdad que no como nada frito en esta vida. No sé lo que es tener una freidora. Yo deje de comer frito. No me mientas a mí. Yo puedo mentir. No te lo mientas. Y ahora que me hiciste comprar el airfryer, ahora te voy a ir a el airfryer. Entonces, el Luis viene, cocina con el airfryer, yo te tengo. Tenemos con el airfryer ahí, muy bien. Una pequeña trampa ahí. Perfecto. Condimentando el tomate. Me gustó, me gustó. Lo tenía ahí, lo estaba mirando. Todos estábamos esperando. No me voy a dar el tomate sin surso adentro. Estaba esperando este momento. Estaba esperando este momento. Estaba este momento. Muy bien, muy bien, Marce. No se me olvidó. ¿Qué necesita? Acá tiene, acá hay perejil, cibulet, queso crema. Yo quiero este pimentero, ¿saben? Ah, es hermoso. Quiero este pimentero. Los participantes de la final van a tener que dejar algunas cositas que lo acompañaron para el museo de la cocina con Luis. Claro, para el museo. Claro, claro, como recuerdo. Entonces, hay cosas que tienen que quedar en el museo de la cocina con Luis. Recuerdo de mi paso por la cocina con Luis. De lo que trajiste hoy, Marce, todo. Para la vida de tu vida. Justo lo decís. La gorra para... ¿Con qué no ayudo, Marce? ¿Viene bien? Que me callen, ¿no? Que no me pongan en el agua. Debo usar la cordelada. Está la carne. Hay que sacar el hueso. Mirá ahí. Igual tiene que hacer una milanesa. No necesita debo usar la pata. Si la debo usar, por ahí tiene un puntito más. Acá cada paso que hace, capaz que tiene un puntito más el jurado. Así que cada cual tiene que jugársela a eso. Mire que a usted entró a la final, acuérdese, por el voto del puntaje del jurado. Por el puntaje del jurado. Así que es importante también eso. Es muy importante. No solamente es el voto del público, sino que también es importante el voto de acá de los chicos que... Que vieron el trabajo que había hecho en ese momento, con los fideos caseros hechos acá. Que la verdad, que la verdad, que dominio para las pastas. Vamos a ver ahora. Tomate, relleno, entonces, huevo, atún. ¿Qué le puso al condimento? Le puse al condimento un poco el tomate con... Pero acá el relleno, mayonesa. Acá, mayonesa, atún, huevo, clásico. ¿Sal, pimienta? ¿Le puso a pimienta? Pimienta, no. ¡Mmm! ¡Qué maldad! Veamos, veamos, capaz que el resultado final. Ese es muy infiloso. ¿Ya le puso el tomate todo? ¿Eh? Ya le puso el tomate. Ah, bueno. El tomate solamente, pero después falta... Falta, Luis, todavía. Falta, falta. ¡Ah, y ahora te cachérea! ¡Qué salida! ¡Ahora está tranquila! No tenemos la otra finalista picante también, ¿eh? La otra finalista... ¡Pata corearte! La verdad que está buen... ¿Qué opinás de la otra finalista? Un poquito, vamos a hablar, ya que no está. No, y... Está que por el cuero. Y es grosa. Una apasionada también de la cocina. Sí, sí. Dos apasionadas de la cocina. No, 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 y además, todo. Se traen los libritos, ya tenía estudia. Claro, ahora no, hoy no. Estudia, claro. No, ¿sabes qué dijo? Que estaba estudiando por las dudas. Todas las recetas se estaba haciendo como... Acá. Claro. Por las dudas estaba estudiando, o sea... Debe ser como el Google. Viste, te va a tener todo. Claro, de repente... Todas las recetas de todos. Sí, sí, sí. Claro, y de repente te caes vos con una milanesa y no entendés nada. Esa era la idea. Los vamos a terminar. Que no sepan... Porque de repente decís tomate relleno. Nunca se te ocurre que en la final vas a decir, hacés tomate relleno. Sí, no te quieres sacar. O una milanesa. ¿Listo? ¿Vos ves armando? Esto voy a dejar un poquito más. Con la idea Luis siempre juega. Esto lo podemos llevar. Entonces, Jere, retiramos esto. Sí. Mirá, limpiar esto. ¿Acá? Sí. Gracias, Jeremia. Alumno de Liga, ¿no? ¿Qué? Alumno de Emiliano. ¿Cómo se corta? Ahora le vamos a contar a Jeremia. No se corta el profe de ahí. Bien, lo vamos a dejar. ¿Quiere llevar esto a la heladera o lo va a dejar acá? Si tenemos luego a la heladera o llevamos a la heladera. Sí, cómo no. Cómo no. Vamos a ir a la heladera. Ahí está. Acá le quedó lo que había separado. Yo lo quiero ayudar un poco, porque si no me dicen que son muy malos. Le quedó una palta que había separado, tomates secos, alcaparras. Eso va para después de arriba. Bien. Ok. Perfecto. No ponemos algo. Bueno. Y acá es el momento de la verdad. La verdad de la milanesa. Como el pescado que tenía. Bueno. Ah, pero ya sabés qué vas a hacer. Mirá, acá tiene si quiere para secarle un poquito la sangre. Ahí vamos a ir a ayudarla a sacar todo. ¿Le podemos dar algún tipo de tips en este momento? Yo no podía hacer nada. Está todo en sus manos, chicos. Tiene muy bien organizado, así que no sé. Capaz no le hacen falta los tips. De su muro muy bien. Pero, ¿cómo se corta de una pata a una milanesa? En su mente está haciendo panqueques como su amiga. Sí. Yo lo que digo, lo que le voy a dar, el único tip que le voy a dar, es que el cordero tiene como una membranita que lo cubre, como esta telita, ¿vió? Esta telita es media fuerte, ¿no? Y el cordero en su pata esconde una glándula, ¿sí? La famosa... La catinga. La famosa catinga. Ajá. Es una glándula que cuando se cocina, larga un olor bastante fuerte. Entonces, mientras esté crudo y la cortemos, no pasa nada. Si la cortamos en caliente, nos inunda de un sabor fuerte al cordero. So, tip. Si la encuentran la catinga, la sacan, ¿sí? De ahí la catinga, ¿no? ¿Por qué? De ahí viene el olor a catinga, exactamente. Claro. Yo quisiera hacer que la catinga... Quiero un olor fuerte. Ahora, ¿le corté? ¿Quiere que le cuente? Para todo. ¿Quiere que le cuente a Miriam? Vamos al corte y ahora le digo qué significa olor a catinga. Ya venís. Bueno, acá seguimos, ¿eh? Ya está empezando a filetear la... Él sigue, el tiempo no para. El tiempo no para, el tiempo corre. Y está haciendo las milanesitas, ¿no? Está ahí. Sí. ¿En cuánto vamos ya? ¿Cuánto vamos de tiempo? A ver. Tenemos 24 minutos. Está a mitad de camino. Está a mitad de camino. Bien. Así que... Pero él está tranquilo. Va un paso limpia, viene el corderito. Yo le hubiera mandado, pa, pa, machete, machete. ¿No? Dios. Pero bueno... Ah, pero está sacando finitas. Y está haciendo muchas, parece. Parece que nos va a convidar, Miriam. Hoy comemos, ¿eh? Bueno, comemos, vamos. Un sándwichito. ¿Trajiste pan? Todo el equipo que hay acá, hoy vino tribuna, vino con público. Vino con hinchada hoy, ¿lo acompañaron? Eh, sí. Traje... ¿Apollo psicológico? ¿Community Manager? Necesitaba que alguien pueda llamarla con la ansia. Bien. Perfecto. Bueno. Bueno. Vamos a ver. También hay no complicarse. Así que bueno. Ya estamos, ya estamos. Ya tenemos... Muy bien. Vamos a ver con esto cómo estamos. Mirá, en esa corta. ¿Qué quiere que lo ayude? A ver, un platito o algo. Es el discolpable porque te dijo que era más. ¿Eh? No. Bueno. ¿Vos sabés qué? Si querés estar tranquilo... Eso lo voy a usar. ¿Quiere poner el resto de los... Del cordero que no usa acá? Así va machicando su tabla. Una de las cosas que va a tener que, cuando estudie, es organizarse en la mesada y en la tabla. Eso va... Es una herramienta fundamental que, cuando se forme, van a tener que... La organización, la limpieza. O sea, porque eso nos marea y nos hace un desorden en la cocina, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente porque estoy buscando cosas y también uno conoce la cocina, que es sorpresa todo. Así que bueno, en este tenía huevos. Bueno, mientras vos seguís con los huevos, yo te digo, si estás muy nervioso, nos podemos hacer un piquecito hasta el codátil. ¿Qué tiene? Alguna tizana tranquilizante, alguna cosita así como una... ¿Entendés? Yo tomo la plata... Sí, pero eso es para vos, para rejuvenecer. La plata, no sé cuánto. Para estar divino así como estás. Pero en Ecodátil, nada, tenés de todo, productos veganos, tenés todo lo que necesites, sobre todo ahora que se viene... Las fiestas. Las fiestas, la época de pan dulce, fruta seca, todo para hacer pan dulce casero, etc. Ecodátil, rubino, 185-2901-5036-93. Dati Ecomercado en Instagram. Preguntás todo lo que necesites saber. Tengo una pizanita tranquilizante para estos casos. ¿Qué teníamos? Para empanar, busca ahí, ya. Pan rallado, no, la fuentecita, harina, no hay acá, ¿no? Bueno, con pan rallado solo. Ok, pan rallado. Sí. Vamos a ver. ¿Así gruesito el...? Sí. Ok. Qué bonito. ¿Qué le puso? ¿Albacá? Albacá, un poquito de perejil. Tiene cigulet y perejil. ¿Dónde sacó perejil usted? ¿Dónde sacó perejil? Yo miento, ¿ahí hay perejil ahí? Ya tenía picado, que me dejé de los tomates. Mezcló. Con ralladura de limón, que ahora le voy a poner un poquito más. Ah, con ralladura de limón. Muy bien. ¿No le pone mostaza, por ejemplo? Porque Manuel Tenayoprath dice que lleva guajo, perejil, mostaza. ¿Mirá la serie nada? Sí, 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 sí. Excelentísimo. Pero, ¿qué es? ¿Una minareza? Él nos va a revolucionar y nos va a decir cómo le voy a ir a minareza. Vamos, Manuel. Manuel, Manuel, vos sí. No, usted no, usted no. Estamos con la serie nada. Claro, estamos con la serie nada. El tema es que, al ser de cordero, yo tampoco le quiero matar mucho el gusto. Con un ajo, con algo, ¿no? Quiero que trate de realizar un poquito más. Igual el ajo nunca mata. El ajo ayuda. El ajo, el ajo. El ajo siempre suma. Siempre suma. Sí, hace bien la sangre. No me saques el ajo. Ajo y manteca siempre. Necesitamos algo en donde empanar. Y a veces más malteco, ¿no? En un platito acá. Sí. ¿Estos sirven para empanar? ¿Eh? Sí. Pregunto. Sí, donde quiera. Tiene ahí una cacerolita. Usted me pide, ¿eh? Acá. No voy a... No me corte arriba. ¿Quiere una tabla? No me corte arriba el plato. El plato, te lo pido, por favor. Usted pida, pida, Marcelo, pida. Pida. Que acá hay de todo. Ahí está. Acá. Y acá voy a aplicar una técnica de mi amigo Cuaco, que me dijo. Le pido disculpas. Estamos medio desordenados, señor. Ustedes en su casa, pero estamos en la final. Marcelo tiene todos los ingredientes. Yo no le quiero sacar nada, porque por ahí lo va a usar, ¿viste? Porque hay unos dientes de ajo peladitos. Yo le pondría un diente de ajo. No lo quiero incluir, pero qué sé yo. Vio, hay una rúcula que se la voy a dejar que me encantaría. Pásame, pasa. Le vamos a sacar nada. No lo quiero influir, pero... No, mirá, a mí me dijo Cuaco, ¿puedo ponerle un poco esto al pan rallado? Ok. ¿Ah, sí? ¿Y le dijo que corte el cibulé así en trozos gruesos también? No, lo estoy cortando finito. ¿Quién es Cuaco? Que levante una mano. ¿Está Cuaco acá? No ha terminado, no ha terminado todavía del tiempito. Bueno, rúcula osa, Marceno. Y puede ser que para decorar, todo puede ser. Todo puede ser, ¿no? Ok, muy bien. Hoy es así. Hoy estamos creando, hoy tenemos... ¿A las milanesitas ya quedaron así finitas o las vas a golpear un poquito? No, siempre hay que golpear un poquito para... Acá puedo empanar, ¿no? O de usted quiera. ¿Por qué se golpean las milanesas? ¿O son malas? Para tiernizar guas. Así decían las abuelas. Te están portando mal. ¿No? Las abuelas la hacían así para... Te están portando mal. Será que ha tirado a tuc. No, y la milanesa siempre es un buen momento para... Para descargarle. Para imaginarse caras. ¿No? Ahí. Y ahí. Ah, y el productor me dice que corra todo, pero no le puedo sacar todo. Todo el productor ahí. Claro, el productor. El productor. El productor. Ustedes se van a tener que arreglar. Camarón, vamos. Caminen, caminen. Cámara al hombro. Porque no puedo, no puedo sacarle las cositas. Bueno, estamos en una final, ¿eh? Ok, el condimento. Les estás echando sal. Sí. Bien. El tema de golpear es para romper un poco las membranas, las estructuras, ¿no? Porque después lo que va a pasar es que, sobre todo en el cordero, mire cómo lo ayudo, ¿eh? Después se va a contraer y se nos van a quedar unas cositas así, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, si las golpeamos bien y tratemos de, siempre está bueno entre separadores o algo, ¿no? Porque es donde vamos a que nos quede más parejita. Imagínate que es Luis. Dale, dale, dale. Escúchame. Y también te aseguras la terneza de la milanesa, ¿no? Sí, yo tenía que era como para que se tiernicen. Sí, pero acá tenés un montón de membranas que si no se te van a contraer. Y sobre todo en el cordero pasa más que por ahí. Porque agarrás mucho músculo. Es una pata muy chiquita y hay muchos músculos distintos. Ok. Una cosa cuando hacemos con nalga, con loco, que tenemos solamente un tipo de músculo. Acá vamos a tener muchos distintos. Ok. Consulta. ¿Se le deja un poquito de gasita siempre o no? A mí no me gusta, o sea, que tengas grasa. Ok. Para mí. Pregunto, ¿eh? Pero porque después nosotros ya le vamos a dar, le ponemos huevo, si le hacemos frita sobre todo, ¿no? Pero bien. Tiene que hacer tres porciones, ¿no? Donde lo tiene claro eso, Marcel. Sí. Pero los chicos dijeron que hoy no tenía mucho hambre y que van a comer poquito. Está bien, porque tenés que tener ganas, me parece que tiene una guarnición no está bien. Es un plato, tiene que ser equilibrado. Ahí vamos a, ¿van a observar eso también el jurado? ¿El equilibrio del plato? Todos vamos a observar hoy. Sí. Siempre ha sido, pero todos. Y los desperdicios también que vas dejando, ¿no? No, porque los desperdicios sirven para hacer burgers. Ah, bien. O podés hacer unos tacos o podés hacer un... Pero usted habla del desperdicio total, ¿no? O sea, por ejemplo... No, la carne es un caldo. Yo, por ejemplo, hago del pollo con las carcasas, los guardo y le hago un caldo a los perros. Y le saco después, cuando se enfría la carcasa, le saco toda la pielcita, le hago un arroz, el agua del caldo. Y, bueno, una vez por semana comen. Vos estás controlando el horno. Miren cómo chamulla para robar punta jurado, ¿no? Es decir, no, yo también hago otras cosas. Eso es cuando me voy a retirar el examen. Y digo, ¿sabes, profe, que yo también hago...? Claro. Y esquivo el tema. Bueno, vamos. ¿Estamos para ir al corte? ¿Ya? Todavía no. No, me dicen. El productor se me enojó porque no le corrí los frasquitos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, señor productor? Sí, sí, sí. Nos quiere igual. Estamos medio ansiosos con esta final. Yo estoy súper nervioso, ¿se entiende, no? Antes de empezar, estás súper nervioso. Mirá que te conozco hace mucho. Y hoy, por primera, estoy realmente nervioso. Me pasa que van a tener que llamar la ambulancia a mí. No, tratás que no. O hacer panqueques. Claro. Claro, eso está muy bueno. Te tengo que hasta mañana, olvidate. Le quedan 15 minutos. ¿Para qué? Para todo. Para emplatar, para todo. Así que lo veo haciendo milanesas hace 15 minutos. Estás perdiendo tiempo. Tiene que hacer tres, Marce. Tiene que hacer tres. Con tres, ya estamos. Ya está. No pierdes, no me va a llegar. Vamos. Tiene que cocinar. Tiene que hacer los panqueques, tiene que cortar la manzana. Estás muy lejos, llévatelo. Vamos a desorganizar, pero bueno. Vamos. ¿Vamos a un corte? ¿Vamos a un corte? Sí, vamos a un corte. Mientras Marce empieza a apanar sus milanesas, ¿no? Yo lo que le voy a decir es que hoy es sábado, ¿viste? Yo los sábados me gusta juntarme con amigos, abrir una cervecita. Y después de esta gran final, hoy la terminamos con una gran picada. Y si es picada y juntada con amigos, es de Paladini. Claro que sí. Este año a la cocina con Luis llegó Paladini. Con su gran variedad de productos que te acompañan todos los días. Desde la picada con amigos hasta la pasta del domingo. Porque si hay cocina, hay Paladini. Bueno, acá empezó a correr el tiempo a contrarreloj, ¿no? Ya estamos. Marcelo siguió en la tanda, siguió cocinando, ¿no? Metiéndole, fritando milanesas. Yo creo que estaba a dos manos. Fritando milanesas y haciendo los panqueques todos juntos. Todos juntos, si no nos fue... Tenemos, ya tenemos el tomate relleno. Ahí tenemos las guarniciones. ¿Y se cocinó el zapallo que tiene tanta duda? Sí. ¿Sí? Bien, bien. Le dimos bien, ahí está. Se pegó, se despegó. Confianza, se pegó, se despegó. Ahí, poquito, pero lo estuvimos dándole. Entonces, estaba... Bueno, vamos, Marce. ¿Qué te falta? Vamos a ir preparando. Va a emplatar la guarnición. Ya vas a emplatar la guarnición, ok. No, la guarnición, acá. Eso es la entrada. Esto ya está. La entrada, sí. Bien. Estoy perdido. Plato principal. Sin olvidarnos que tenemos una milanga que se está friendo. Ah, tremendo se ven esos... Leos frescos. No, recién cuando le ponlo, sí, tú sabes que la garita... Esta milanesita, ¿eh? Con esa albahaca ahí que le picó. Sí, sí, sí. ¿Qué me cuentan, eh? Sí. Se ve bien, ¿eh? Se ve muy bien, muy bien. Yo le voy a ayudar, le voy a pasar acá. Y acá hay una de llapa que la vamos a poner también. Y sí, lo mismo. Siempre. 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 Ahí va. Siempre la milanesa tiene que nadar en el aceite. Estamos ahí. Siempre tiene que nadar. Nadar no tiene que estar sumergida. Exactamente, claro. O sea, después, si hace pecho, hace a mariposa, depende... Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Es el estilo planista, pero que tiene que sobrar. No, no, no hay que atimarle, digamos, al aceite. No hay que atimarle. Bien. Bien. Me está haciendo el emplatado enroscadito de los fideos. Sí. Nunca cortar los fideos, ¿no? Nunca partirlo y hacerme ahí. Nunca. Nunca. Estas las ponemos al horno un poquito. Un poquito al horno ahí. Y ahorita saco las papas. Ahí vamos. Papa. ¿Condimentó con algo eso o no? Sí. O fue al horno? No. Esto tenía pimienta, tenía sal. Sí. Tenía oliva. Guarda, ¿qué está acá? ¿Te ve? Oliva también le puso. Sí, con algo. Es carácter. Sí. Vamos. Vamos. Bueno, yo mientras le voy cuidando ahí el plan, ¿verdad eso? Sí. Que esa laminada, esa extra es para ustedes, así que podés. Esta milanesita está hermosa. Yo te digo, entré a correr un poco. Así con toda la mejor de las ondas, te lo digo. Sí, estamos muy... Estamos medio muy felices. Vamos con el tiempo, Marce, ¿eh? Sí, fíjate vos, porque tu celular... Le quedan... Cuatro minutos, me dicen acá, la producción. Estamos comiendo con vos, Marce. Chicos, no saben cómo. De acá me tengo que ir directo al cardiólogo. Al grato. Yo había... O a hacer panqueques. Había picado unas cositas. ¿Qué cosa? Se me fue la tablita. La tablita estaba picada. Ay, bueno, no importa. Ahí está, ahí está, ahí está. Esta, mire, acá tiene, acá tiene. Ahí está, ahí está, ahí está. Que la mía la había ordenado un poquito ahí. Ahí está. Es ahí que voy a secar las milanesas. Así se la mantiene caliente. Quedan los panqueques. Sí, ya estamos. Yo estoy sufriendo como una letra espiada. Vamos. Vamos a ir todos juntos en fila. A tomarnos la presión en breve. Dejé. Bueno. Ok. Ahí. Mientras está decorando con tomates, agradecemos por supuesto porque un buen panqueque de manzana. ¿Con qué se come? Con helado de Fredo. No hay forma. Panqueque de manzana con helado siempre. Así que ya sabés que Fredo tiene los mejores helados que hace una vuelta. Están en el centro, están en el shopping Paseo de Food, también por supuesto al lado de Food, en esa esquina maravillosa y mágica. Les quedan dos minutos. ¿Quieres flambear los paquetes un poquito? Ya, ya porque tenemos acá. Tiene arroz, tiene manteca, azúcar. El heladito de Fredo, listo. Sí, pero lo iba a flambear. A ver, a ver, a ver. Voy a mandar una decisión. Ahora sí. Yo te digo helado de vainijo. Ay, de vainijo. Si esto me sale. ¿Qué quiere, Marce? El flambeado. Lo debe ser. ¿Estás sacando la bolsa? ¿Dónde está el ron? Acá tiene ron, acá tiene manteca, acá tiene azúcar. Bueno, no. Por favor, lo voy a poner acá, si me prende una ronalla. Ok. No me incendie, Marcelo, la cocina, por favor. No, lo único que te pedimos. Ahí. A ver, a ver. Ahí prendió. Está chequeado. Está chequeado por Chayanne esto. Le va a quedar un minuto. Marce, estamos contra reloj. Un minuto. A ver, un minuto. Esto ya, la entrada, ahí está. La entrada ya está lista, falta poner las milanesas. Le faltan las milanesas. Marce, ya. ¿Qué hizo? Le calentó el ron. Sí, porque no prendió. Así. Ok. Borrachito. Ah, no, está prendido. Lo que pasa es que no lo vemos. No lo vemos. Está prendido. Bien, 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 bien. Bueno, acá está, el helado. Y ahí se me tomaba la cucharada. Y la milanesa. Y el helado y ya estamos. Le quedan 30 segundos. Está muchachito. Le quedan 30 segundos. No, llegamos, llegamos. Ve, llegamos. ¿Usted qué dice? ¿Llegan? Vamos a ver. ¿Las milanesas están en el horno? La milanesa está en el horno. ¿Quiere que se la...? Por favor. Yo se la alcanzo, pero le descuento 10 segundos, eh. No, 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 no. Ahí va. Ay, por Dios. Dejá, 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 dejá. Bueno, estamos en 15, me dicen. Si la cuenta regresiva, ¿cómo no arranca? Vamos a regresiva. Ay, sí. Vamos, quiero 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 1, 2, 3, 2, 1, ¡ay! ¡Qué alto! Vale de sufrir. Vale de sufrir. ¿Qué manera de sufrir? ¿Puede ser un vaso de agua para Marcelo, por favor? Respirá, Vance, respirá. Un montón. Respirá, respirá. Llegamos. Un poquito de agua ahí. Ahí está, ahí está. Ay, le tenemos a rebonear todo. Está bueno. Pero bueno, ya estamos. Tenemos todo, tenemos los tres pasos. Todo. Dejá, esto ya dejá. Un poquito más, detenemos todo. Ahí le vamos a cazar un vasito de agua y vamos a ir a... Vamos a ir a cazar todo el apurado. Yo le voy a ayudar a llevar la entrada. Ahí. Guarda, ahí estamos. Tienen ahí. Bien. Ahí estamos. Están un poco... Que se bambonean los tomates. Que se bambonean los tomates. Bueno, y al final los postres. Bueno, probarán el... Sí, deben tener que haber hecho un pisito. Sí, déjalo saca y los otros alcanzamos enseguida. Ahí te vemos. Así que bueno. Bueno. Bueno, Marce, vaya ahí adelante. Tal cual. Yo me voy corriendo para este lado. Y vamos a ir viendo... Pero bueno, mientras el jurado empieza a probar, empiecen a probar, chicos. ¿Sí? Quiero ahí que vean un poquito, que me cuenten un poquito a ver qué sabor se encuentra. Bueno, Marcelo, contanos un poquito cómo te sentiste. ¿Cómo fue? ¿Mucha presión? Sí, mucha. Mucha. Presión de final. Sí, y de incertidumbre y no tener poder... Por ahí me falta organización, pero más sin saber lo que tenía que hacer. Y lo que iba a tener era peor. Cuando te anotaste en este concurso, ¿pensaste que ibas a llegar hasta acá? No, no. No, porque... Y viendo después algunos participantes, pero bueno, como yo siempre les digo, lo mío es más cocina de casa, lo mío es más cocina de ponerle mucha onda. Por ahí no tengo tanta técnica, que seguramente si gano voy a ir a aprenderla. Pero de sabores también. Yo soy un poco de sabores clásicos. Entonces por ahí a veces la competencia con quién tiene más sabores. Pero bueno, yo creo que lo mío es comida de casa. ¿Quieren pasarnos el primer plato? Ya lo dejamos acá para que tengan lugar para poner el plato de la milanesa. Evaluar el segundo plato. Si alguno ya quiere ir dando una devolución de lo que fue la entrada. Si me quieren dar un cuchillo de cañador, yo puedo entrarle también. Bueno, arranco. Sí, sí, arranque. Vayan robando el resto. Me pareció un tomate bien. Normal. Por ahí sí era el relleno tan tradicional. Hubiera esperado algún boom de algo. Pero bien, rico. Cumplidor. Ahí. Para mi gusto estaba re bien condimentado. Creo que el tip de condimentar el tomate previo yo no lo conocía. Y la verdad que esto de haber comido tomates no condimentados antes, que es lo que van a decir, llego al final y el tomate lo cuelgo. Y lo dejo. Y lo dejo el relleno. Es que generalmente muchos lo dejan así porque cuando te queda mucho tomate solo. Exactamente. Yo no acompaño con el tomate mientras el relleno me acompaña. Pero cuando me queda solamente el tomate, no está bueno comerlo si no está condimentado. Está muy bueno condimentado. El limón creo que estaba... Le dio el toque justo al relleno porque estaba súper. Bien. Emi. Emi. Bueno, también me gustó lo que es el relleno del tomate. Quedó bastante bien. Por ahí me hubiese gustado que la rúcula que está abajo esté condimentada con algo para que no sea un aporte de color nomás. Claro. Que sea una armonía del plato, digamos. Pero está bueno también. Y sí, fuiste a lo seguro y creo que cumpliste bastante, me parece. Bueno, nos quedan cuatro segundos. Bueno. Así que. Tiene que terminar eso y probar el póster. Cache, quiero una evolución de esa milanesa. La milanesa, bien. Yo pensé que iba a quedar un poco media tensa. Pero la verdad que re bien. La albahaca se siente perfecto. Sí, lo que me pasa es que la sal corta. Sí está la papa y la calaza bien cocido, el fideo andente. Pero le falta sal y condimento. Y yo solo cocina sin sal. Con el primero. Yo siempre trato de buscarle más los gustos a cada producto y le bajo siempre la sal. Me acostumbré a comer también porque mi papá era hipertenso y todo, pero aprendía que le sentía más gusto a la comida, a lo que es el producto. Ok, bien. Pero bien. A mí me gustan las milanesas doble empanado. Le da así como el grosor de pan que está bueno. La original de ponerle albahaca le da un sabor diferente al de perejil que es bastante invasivo, me gusta. Y coincido que le falta sal. A la pasta también le falta mucho. Pero las verduras están bien cocidas. ¿Emi? Bueno, mi milanesa quedó un poquitito seca, capaz era más finita. Voy a ir cuidando el tema de la cocción con eso, sobre todo cuando es con fritura que se cocina bastante rápido. Concido por ahí el tema de la sal. El empanado quedó muy rico, me parece que está muy sabroso. Pero sí, le falta ahí como un toque de sal. Ok. El resto va bastante bien. Bien, y vamos al emplatado, me encanta. El emplatado, me encanta. Está muy bueno. Gracias. Y a ver al postre, perdón. Vamos a ver cómo es el resultado. Mi parte favorita. Bueno, ahí tenemos un panqueque de manzana, que le puso un poquito de canela, ¿no? Sí. A la preparación. Sí. Con helado de americana. No lo caramelizó. ¿No llegó por el tiempo? No llegamos por el tiempo. Y mi idea había sido otra cuando lo vi, pero en los tiempos no me acuerdo. ¿Cuál era? Mi idea era hacer el crepe, después cortarlos con el cortante de la cabezada de Miquel, poner la manzana caramelizada, hacer un salguchito así. Era un montón. Pero sí, no, pensé mucho. Yo pienso mucho y después caigo en la realidad que había que hacerlo más rápido. Bueno, ¿cache por esa revolución del panqueque? Bien, panqueque. Bien, manzana, el helado. Por ahí sí le hubiera faltado un poco más de azúcar, de caramelización. Claro, porque no tiene nada de azúcar eso, ni la masa ni la manzana incluso. Como en lo mismo en los anteriores platos, como le falta como un golpe más de sabor o de algo. Pero bien, bien, bien. ¿Sole? Igual, un poco más de crocante que te lo da el azúcar. El azúcar, sí. Y en el sabor de la masa también. Y en la manzana. Pero nada, está bien, se le siente el ron. Se le siente el ron porque si lo pusiste como directo, eso está como bastante invasivo. Y no se veía por las luces, pero se estaba. Sí, 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 pero no terminó a dorar la manzana, no terminó a dorar nada, porque no hay azúcar tampoco para que se aprenda de eso. Emi. Bueno, coincido bastante. El panqueque está bien logrado, lo que es la masa, digamos, pero el plato siento que le falta como una vueltita de rosca. La manzana capaz un poquito más finita. Y eso te hubiese ayudado a que un poco más, hasta te queda más dulce. A remasador. Y le faltó el azúcar, digamos. Pero bueno, tiempos complicados. Está dicho todo. Muy bien, bueno, gracias Emi. Gracias a toda la gente de Liga que vino acompañando esto. Marcelo, una finalísima. Venga acá, venga acá. Venga acá, venga acá. Venga acá, venga acá. Un aplauso. Un plato de final de trabajo. Sí, obvio. Qué grande, qué grande. Yo, la verdad, nos vamos a ver en la final, cuando sea el último día. Pero la verdad que quiero agradecerte por haberte anotado este concurso, esta idea que tuvimos de La Cocina con Luis, de hacer que la gente venga, que la gente cocine, que la gente se anime. Y vos cuando nos mandaste tu video, nos contabas esto, que te gusta recibir gente en tu casa, que cocinás todo el tiempo para ellos, que das amor en tu cocina, y hoy lo demostraste. Total. Lo hiciste frente a las cámaras, que es muy difícil. Nosotros porque estamos... Un programa más difícil. Muy poco tiempo, mucha presión. Nosotros le pusimos esto de hacer tres platos, esto de todo, subimos la vara, pero es parte de la tensión que se viene en una cocina profesional. No en una cocina profesional, estamos tensionados, y era para que vivan un poquito esto también, la gente de su casa y vos. Así que nada, agradecerte. Gracias, Marce. Agradecerte por ser parte de Quieres Ser Cocineros. Gracias a ustedes. Y ahora hacer campañas, porque bueno, hacer campañas. Uno lo va a tomar, obviamente. Y ahora buscar los 10 puntos del voto. Y ahora vamos a tener que salir, sí. A buscar los 10 puntos del voto de la gente que va a gustar en Instagram, en La Cocina con Luis. Totalmente. Así que, Miriam, gracias, ¿eh? No, gracias. Gracias por estar conmigo. Es un placer, vamos a agradecer a Smechen, por supuesto, como siempre, que está en San Martín 741, en Caracol 221, y también a Paseo del Fuego, que nos acompañó mucho tiempo, Perito Moreno en el 460. Y gracias a todos ustedes, gracias, jurado, gracias por estar acá. Un lujo, Sucuchu Suaya, lo pueden seguir ahí. Jeremy Button, la bartender número uno de la isla, que está acá, IGA, representado por Emiliano. Gracias, Jere, ahí atrás, de bancando los trapos atrás de la cocina. Y la semana que viene. La semana que viene, segunda final, acá, por la Televisión Pública Foguina, nos vemos. Gracias a ustedes, por estar acá prendidos. Chau. 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 Chau.